Llegaremos al objetivo en un minuto Tenemos contacto visual Recibido, mantengan rumbo 3-0 Entendido, 0-3-0 ¡Maitucan! ¡Nakierko! ¡Maitucan! ¡Corran al bosque! ¡Ya vienen! ¡Esquiva! ¡Destruirán a su pueblo! ¡Leytiri! ¡Deben salir de aquí! ¡Maitucan al bosque! ¡Ahora! ¡Ainálicen de himón! ¡Corran! 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 ¡Qué están esperando! ¡Corran! ¡Irán de pacto! ¡Ainálicen! ¡Irán de pacto! ¡Ainálicen! ¡Irán de pacto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a terminar con esto, señores! ¡Lanza todo el gas que tengamos justo en la entrada! ¡Sí, señor! ¡Gas lacrimógeno! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Perfecto! ¡Buena puntería! ¡Ecoo! ¡Están disparando, señor! ¡Esto debe ser una broma! ¡Estos salvajes no entienden el mensaje! ¡Subamos el nivel! ¡Cambien a incendiarios! ¡Cambiando a incendiarios! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Están disparando! Y con eso las cucarachas corren. ¡Cambiando a incendiarios! ¡Cambiando a incendiarios! ¡Me tiene! ¡Hay que movernos! ¡Voladá las columnas! ¡Por Dios! ¡Séptimo! ¡Kéjé! ¡Kéjé! ¡Azéptimo! ¡Grapalo, huerpa!